Estoy tomando sin contra, que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé, que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, las voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Me vuelvo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti, me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado de andar solo contigo Y así nos vamos, gracias Gracias a todos, final No queda nada Nuevamente, gracias Seguimos, seguimos, seguimos recordando Estas canciones que están clavadas en el corazón Y lo más profundo de estos recuerdos que dice Qué malo para explicarles todo esto tan pequeños Comamón para explicarles que quiso secar en solos con su madre Esa gota de sangre que salió de mi boca Esa puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como amor para explicarles que quizás no vuelva a este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio, mi suerte y cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabrán entender, porque papá se ha marchado Quiero quedarme con ellos, prometo seré esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Descantar este es el cielo, y como brisada caer Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós Muchas gracias Te conozco desde el pelo, hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches, y que duermes del revés Sé que dices que tienes veinte, cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes, y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía, que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más, que a la cocina Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto, donde explotas al amar Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, te ama la mitad De lo que llama este loco, que dejaste en libertad No, 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 no No, 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 no Reconoce lo que piensas, antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas, para adelgazar Sé que padeces insomnio, y que fumas sin parar Imagina, esas charlas, que mi honor intenta hablar Y hasta sé lo que este viernes te has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco, que hasta se me hace extrañar Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto, donde explotas al amar Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, te ama la mitad De lo que llama este loco, que dejaste en libertad Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, te ama la mitad De lo que llama este loco, que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco, que hasta podría jurar Te mueres por regresar No, 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 noat Dime si él, te ama la mitad Y gracias por volver Gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores por eso te engañé Arriba, 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 arriba A ver cómo dice Leo, 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 Leo Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Y gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores por eso te engañé Ay, pena me da ver Tus ojos tan cerrados de miedo con que te vuelva a suceder Y a veras que esta vez Te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Mi amor les entregaré A ver Como dice Tú no te mereces sufrir, mujer divina Ángel del amor Una y otra vez Le agradezco a Dios por tener aquí conmigo Aún ser tan divino que se ha podido soportar Que has podido perdonar lo que yo nunca podría perdonar Pero verás Que ya no sufrirás Mi amor ¿Por qué? Me di cuenta que eres La única que yo tengo Nunca querés Ay, amor Has llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Entendé Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Miénteme, mi amor Hace tiempo que ocultamos Cada uno es otro yo Hace tiempo que fingimos Por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido La mentira nos ha unido La aceptábamos los dos Cualquier cosa es importante Cualquier cosa es importante Antes que decirse adiós Miénteme 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 Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme 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 Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme 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 Que tus ojos digan la verdad Miénteme Miénteme Estoy tomando sin control Río, 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 eh Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa, ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando Mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti Quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado Que yo tenía pensado de andar Solo contigo Y así nos vamos, gracias Después de ti Gracias a todos, final No queda nada Nuevamente, gracias Música 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 Es mejor volver atrás No debemos continuar Este amor entre los dos Me pides que me quede un ratito más No puedo, no puedo, no Como todo comenzó Esa historia de amor Y me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no puedo, ni quiero engañarte más No quiero, no puedo Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Sucesos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Sucesos y caricias me recuerdan a ella Ah, 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 ah No puedo dejar de pensar en ella Como todo comenzó Esa historia de amor Y me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no quiero, ni pienso engañarte más No quiero, no puedo Porque yo no puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Tus besos y caricias me recuerdan a ella Porque yo Porque yo Arriba, 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 a ver Y esto no puedo dejar de pensar en ella Y esto no puede continuar Tú seré grande para entender Pero mis hijos no podrán Y empiezas a una nueva vida Que ellos me recuerdan a ella Que ellos me necesitan más Tienes que entender Todos juntos Y no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puedes reprochar Sabes que tengo que volver Oye amor Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Tienes que tener ¿Cómo te atreves a golpear en tu puerta? Si la herida que dejaste en mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño ¿Cómo te atreves a golpear en tu puerta? Si tú siempre se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano y beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Música Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano y beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Música 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 Si te cansaste de andar en amor y yo No me enojo si quieres quedarte conmigo De tantos que has querido y te han amado Yo seré lo mejor que has encontrado Y de todas las cosas que has logrado Yo seré lo mejor que te ha pasado Te contaré tantas historias bonitas Historias de haber ganado y también partido Y les gustará que le diga al oído Que eres lo mejor que he conseguido Y te gustará que te diga al oído Que ninguno se compara contigo Que solo en tus manos se podrá mover Haré lo mejor que has logrado contigo Y te gustará que te guste a ti De andar en amores y de fracasar Y de fracasar también me cansa Por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar Y verás Que se puede empezar de nuevo Mojando si quieres de verdad Hay amor Mojando si quieres de verdad Tengo un miedo Me dices tú Por favor me pides Que apague la luz Me acaricio Tú tiemblas mi amor Tú me besas Y yo muero por vos Muero por vos Hace frío Y afuera llovió Pero aquí contigo Me quema el amor Ya es muy tarde Mejor ya me voy Tú me dices Diciéndote amor Diciéndote amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche en nombre de este amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche en nombre de este amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche en nombre de este amor. Regálame otra noche en nombre de este amor. Regálame otra noche en nombre de este amor. Y yo te voy a encontrar, porque ahí te voy a tocar Y yo te voy a besar, deja que me traje, deja de ir Deja que te amarte, no me ganas temar Y tu me excitas, tu me excitas mucho más Y tu me excitas yo te tengo que romperar Y tu me excitas yo te tengo que buscar Tu me excitas yo te tengo que romperar ¡Vamos! Arriba, 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 arriba y el grito de las chicas hoy y el grito de las chicas 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 Solo te quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos Solo te quiero Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti Para ti Todo mi amor lo tengo Para ti, para mí Para mí, todo tu amor lo quiero Para mí, para ti Para ti, todo mi amor Lo tengo para ti Dame tu boquita de caramelo Mi amor, mi amor De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos Solo te quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos Solo te quiero Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para ti, para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para ti A nuestro fan club Con mucho cariño, eh Las manos arriba Y qué lindo es el amor Qué lindo es el amor Cuando es cega de verdad Qué hermosa sensación Que te cansa cuando estás Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres A veces el amor Pensé que es hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te puede importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te daña Que te usa el dolor Cuando te engañan Y te dejan Sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Que te usa extrañar Cuando te dejan Y te quedas Solo así Pero qué lindo es el amor Cuando se aleja Cuando se aleja El aplauso Desde que me dejaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me dejaste No hago más No hago más Que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito Está bonito tener tu cariño No soy nada Si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Oh 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más No hago más Extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío En la noche de frío El número uno El rey del amor se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Leo Fatioli Y como dice Y las necesito Como mi respirar Hay amor Y el grito de las chicas Venga Te preocupa que me estoy sintiendo Cada vez más viejo Pues a veces mi rostro Tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante No se cuando va a durarme Porque el whisky y el cigarro Me están tirando matata Y las manos del río Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Bien fuerte tú vas a ver Gracias a todos hasta pronto eh Y te necesito para vivir Eres lo único que me da forzas para seguir Y es algo que me Tiene é == Ahí Nada Ahí va Ahí va Úwer Ahí va Ahí va ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Si tanto me querías, yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa, porque ya no entiendo nada Dime amor, dime lo que pasa Si este amor es como una falsa O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa Cuéntame y dímelo en la cara Si al final llorando bajas la mirada Música ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Si tanto me querías, yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa, porque ya no entiendo nada Dime amor, dime lo que pasa Si este amor es solo una falsa O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa Cuéntame y dímelo en la cara Si al final llorando bajas la mirada Seguimos, seguimos, seguimos recordando Estas canciones que están grabadas en el corazón Y lo más profundo de estos recuerdos que dice Dice Chile ¿Cómo hago para explicarles dónde pude su soltar? Pequeños ¿Cómo hago para explicarles que quise secar De solos con su madre? Esa gota de sangre que salió de mi boca Esa gota enfermedad que me está consumiendo Por dentro hace tiempo Toma voz para explicarles que quizás no vuelva A este viaje A este viaje que tiene mi loco y bueno Que oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlo No sabrán entender Porque papá se ha marchado Porque papá se ha marchado Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantarás desde el cielo Y como brisa va a caer Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Nunca, nunca, este hubo ilusionado, nunca Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Música Me entiéndate aquí, salí cerquita de mí, abrimos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios, son cosas del amor y esta vez mejor Nunca estuve enamorado, nunca, nunca, estuve ilusionado, nunca Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Música 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 Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los quesitos que más me gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contaban Dijo que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú, así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú, así fue Un poco de amor, mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor, 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 mucho, mucho dolor Un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Gracias.